Bueno, chicos, estamos en Pixel Gun y estamos en la serie de suscriptor, serie en la que me mandáis capturas de pantalla a las redes sociales y yo juego con vuestras armas y os saludo en los vídeos, ¿vale? Así que vamos a mandarle un saludo a Cecilia Santiago, que me ha dicho en Facebook si puedo jugar con sus armas y pues sí, puedo jugar con tus armas, además tus armas son bastante buenas Lo bueno es que esta arma de aquí hace tiempo que no la utilizo, así que tengo ganas de probarla y las demás se me dan regular, ¿vale? Igual esta se me da un poco mal, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Así que venga, vamos a dar cañita, ¿dónde vamos a ir a jugar? Pues no sé Vamos a ir a jugar aquí, tío, a la ciudad del futuro, que me traéis recuerdos de cuando me encantó este mapa y luego dejé de jugarlo para siempre ¿Por qué dejé de jugarlo, chicos? Muy sencillo, porque es todo... es por equipo, ¿vale? Y a mí me gusta jugar en solitario, y en solitario el mapa no está, no está, ¿no? Os imagináis que sí que está y estoy haciendo tonterías, a ver No, tío, en solitario no está No, ¿veis? Solo estará en equipo Pues nada, vamos a dar de cañita, a ver si me deja entrar alguna partida y jugamos con tus armas, Cecilia Vamos a ver... No, tío, aquí no me va a dejar jugar, ¿eh? O sea, os lo digo ya, os digo ya que vamos a irnos a la ciudad nuclear o algún mapa donde la gente esté loca Vale, voy a quitar aquí un momento el Facebook del ordenador porque estoy grabando con el ordenador Vale, me he metido en una partida, pero está terminando Así que... Joder, no, es como si no hubiera... Es como si hubiera hecho el tonto O sea, me he metido para nada, ¿vale? Para que ya esté terminando Venga, vamos a seguir y jugamos a jugar con estas armitas que tenemos aquí Por ejemplo, esta pistola de aquí ¿Os acordáis cuando hice la review? Que parecía mala, pero luego he reventado bastante En los pasillos, ahí me gustó mucho, tío Sí, ya sé, chicos, que no estoy jugando nada bien, ¿vale? Soy bastante malo con esa arma Cuando juego a vuestra serie se nota lo malo que soy Porque no juego con todas las armas, nunca Solo juego con algunas Entonces es normal que se me den mal algunas armas O casi todas, ¿vale? Pero bueno A ver, la gente... La pregunta es ¿La gente se va a meter en este mapa? Sí Se van a meter a piñón, ¿no? Venga, va Vamos con el rifle de las fuerzas... ¿Cómo era? De las... Policiaco, ¿no? Del futuro o algo así se llamaba Sí, sí Venga, va Uy, madre mía Ya empezamos Uy, 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 uy Ostras, chaval Pues no es complicado Que ya se me ha gastado hasta la munición, tío ¿Has visto eso? Se me ha gastado hasta la munición Pero tío, aquí deja... Chicos, tú Joder Ya empezamos con los que saltan todo el rato Y me ha matado con el arma que tengo que matar yo Bueno, pues... Vale ¿Os estoy dando cuenta que estoy pasando todo el rato de arma? Y no sé ni qué estoy haciendo Oye, ¿por qué la gente está todo el rato por allí? Esta arma es complicada de utilizar, ¿eh, chicos? ¿Os habéis dado cuenta? Es súper complicada, chaval Vale, matamos gente Perfecto Pero me mola, me mola Vale, ha muerto Ahí estamos Bueno Hemos matado gente Pero ya os digo que esta arma Es súper complicada Para utilizar esta arma, chicos Tenéis que apuntar súper bien Es un arma de muchísima precisión Y a mí se me dan mal, tío Algunas, ¿eh? Otras, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar Hombre, para empezar, chicos Las armas que tenemos aquí Están bastante chulas La pistola esta Que me sorprendió bastante Yo pensaba que no iba a molar mucho Y cuando la probé Pues... La verdad es que me gustó La verdad es que sí Venga, matamos gente Están todos aquí en la casa Como si esto fuera el Call of Duty real Porque me quedaría flip... Sí, sí No, efectivamente Sí que están Ah, pero si es de mi compañero Vale, vale Estoy jugando Ya se me olvida O sea, juego tantas veces, chicos Solo que se me olvida Que ahora estoy jugando con gente O sea, que estoy jugando en equipo, tío Hay un chaval que no deja de saltar Vale, todo el rato Porque se cree que es Spiderman O Hulk o algo En alguna peli habrá visto algo, tío Se habrá pensado Estar todo flipado ¿Desde cuándo hay cristales en...? Uy ¿Desde cuándo hay cristales en esa casa? Y se pueden romper, tío Eso es muy épico, ¿eh? Pues nada, no hay gente, chicos Estoy intentando buscar gente Pero no encuentro A ver... Mira, hay alguien ahí dentro Atentos, atentos Mira Si hay un dinosaurio Hay un humano por aquí Si hay un dinosaurio Hay alguien escondido ¿En el priso de arriba puede ser? Oh Vale, 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 vale Tío, ya lo han matado, creo Pues nada O sea, acordáis en el ColobDuty, tío Yo esto de aquí Lo recuerdo un montón Mira, cuando se veía alguien Y nosotros ¡Guau, guau, guau! Disparándola ahí Guau, tío Qué camperos éramos, ¿eh? Yo no era muy campero A mí no me gustaba campear Básicamente porque me aburría un montón, tío Campeando Pero había gente que se escondía Ahí en las escaleras Que flipaba, ¿sabes? Venga, va Y me persigue un samurái, ¿sabes? Eso ya es lo más gracioso Que he visto en mi vida ¡Ey, que te mató! ¿Qué hace? ¿Qué hace el samurái? Se quiere meter dentro Vamos detrás de él Sí, me deja Es que este juego, tío Tiene un manejo Y me mata Este juego tiene un manejo Muy extraño, ¿vale? Tío, que se me queda pillado el juego O sea, ocurren cosas raras En este juego O sea, últimamente Se me queda pillado, tío Espero que no le pase lo mismo Que al otro móvil Porque, joder Venga, va Estamos ahora mismo En un pasadizo secreto Donde hay mucha gente Haciendo tonterías Como este Que le acabamos de meter Una paliza Que se ha quedado flipando Vale, perfecto Hombre, pues las armas Que me has dicho Están muy guays Por ejemplo Vamos a empezar por esta de aquí Esta de aquí está muy chula Me gustó cuando la probé en su tiempo Pero tengo que decir Que es muy complicada, ¿vale? A mí se me da mal Porque es un arma Mira, fijaos Que necesita precisión Al 100% Este dinosaurio lo mato Y se queda el chaval Sin mascota Ah, pues Estamos matando Con esta arma bastante Me estoy sorprendiendo, tío Esto parece un Call of Duty Mira, muerte ese Perfecto Muerte ese Y ese es el chaval Que salta Por listo A las próximas saltas Vale, no lo hemos cargado Que es lo más importante Me he quedado atrapado, chicos No sé si lo sabéis Pero tengo Tengo las botas Mira, tengo tan poco Tan poco salto Que no puedo ni saltar la valla, tío Eso sí que me hace muchísima gracia Extrema Uhhh Venga, venga, venga Que matamos Oye, pues me está gustando muchísimo Esta arma, eh Esta arma No la recuerdo Pero es tan guay ¿Qué quieres ir de ahí? Qué campeón, tío Vale, hemos desbloqueado algo Un trofeo Y bueno Hemos ganado la partida Queda en primera posición Vamos a la siguiente partida, chicos Mira, me han dado escudos 30 escudos No está mal Y un huevo Mágico Ostras, chaval Me han dado un huevo mágico Lo vamos a incubar, ¿no, chicos? O algo, ¿no? ¿O qué? Vamos a ver si podemos ponerlo ¿Dónde está el huevo? Aquí le falta esto Lo aceleramos ya Vamos a ver los animales que me tocan ¡Atentos! ¡Uh! Me ha tocado un erizo Que lo puedo subir Y un gatito nuevo Vale Todas esas mascotas las probaré Porque quiero ver cómo son todas Y ahora iniciamos esto, ¿vale, chicos? El huevo El siguiente huevo Bueno, va Vamos a jugar en otro mapa Y vamos a continuar con las armas Pues las armas que me has dicho Están bastante guays Lo que pasa es que yo soy malo, tío En algunas Por ejemplo, esta de aquí se me da un poco regular Y esta también está chula O sea, no sé, tío Está bastante guays A ver A ver si matamos ahora con esto, ¿vale? Hemos matado con casi todas Menos con el francotirador Que es demasiado complicado Y menos con el Luigi, ¿sabes? Vale, me ha matado Luigi Perfecto Y encima se llama Luigi Esa es la gracia, ¿eh? A ver Uy, casi mató a Luigi Con un... Toma Aunque no lo he matado yo, ¿no? No me ha contado la muerte Y le he dado, ¿no? Ah, porque... Toma, chaval Esa muerte sí que me ha contado Vale Pues ya he matado a alguien con esto Ahora vamos a matar a alguien con esto A ver Aunque antes lo he hecho Perfecto Tío Muérete Y no mueres Es lo más gracioso del mundo Que no muere Y que mi resurrección ni siquiera funciona, tío Ya me han matado una vez A ver Sí, pues sí Luigi está por allí Luigi es peligroso, ¿eh? Hay que tener muchísimo cuidado con él Que se nos funde No, no, no es broma, ¿eh? Tiene la pinta de ser bueno jugando Así que muchísimo cuidado Porque, mamma mía, chaval Vale Pues me queda una muerte con esto de aquí Solo con esto Voy sigiloso Atentos Sin que nadie me vea Mira, mira, mira Toma Una muerte Perfecto Vale ¿Ya he matado a otro? No, no, no Me están disparando Bueno, pues yo ya he cumplido, chicos Con lo que tenía que hacer, ¿vale? Normalmente la serie de suscriptor Hay que matar con las armas Que te dicen los suscriptores Aunque sea una vez Con cada una Y ya lo he cumplido Ya tengo las muertes Con... Con todas las armas Con franco tirador Con la pistola Con el rifle este del futuro Con... Ah, no Me falta con esto, ¿no? O también lo he matado antes No estoy seguro ahora mismo La verdad es que no estoy seguro, tío Y con esto sí Con esto sí que he matado Hay una bomba ahí Lo sé, chicos Bueno, pues Vamos a matar con esto Que creo que es lo último Que me queda A ver Si aquí el chaval Deja de saltar Y le podemos... Joder Que me hace una gracia, tío Con el lujo Y con las armas del clan, ¿sabes? Ahí todo flipando Madre mía Venga, va Vamos hacia allá Y encima el diamantito ahí De la bombita Qué pesadito Espérate que nos mata, ¿eh? Atentos que este tiro... ¿Ves? Este nos mata Este no... Con este no hay que hacer nada O sea, este hay que esquivárselo un montón Porque nos funde, tío Vamos a ver Mira, yo estoy disparando a la gente Que no es de mi... Mira, al Luigi lo quiero matar Antes de irme, tío Ahora No sé si lo he matado yo Ha sido asistencia, ¿no, chicos? O tenía la resurrección O vete a saber Lo que ha ocurrido ahí Pero bueno, me conformo Con que haya muerto Las cosas como son Bueno, pues a ver Muérete Perfecto Lanzamos esto Lanzamos esto Por si alguien me quiere matar Por la espalda Qué pesadilla Dios mío Vale Venga, va Pues no sé, chicos No vamos a ganar la partida Pero por lo menos Pues lo intentamos Hemos matado al Luigi Eso me parece genial Vamos perdiendo por poquito Pero suficiente, ¿vale? O sea, perdemos seguro Os lo aseguro yo Que he jugado mucho este juego Como para saber Quién pierde y quién no pierde En este juego, ¿vale? Ya os lo digo yo Que pierdo Mira, mira, mira Toma A la próxima viene Y encima No ha muerto el tío del todo Tiene una resurrección No sé si lo habéis visto Pero bueno Casi, ¿vale? Este chaval se ha de jugar bastante Se nota Este chaval juega Porque, o sea Este chaval no tiene ni ¿Cómo se dice? Ni estudia Ni va al instituto Ni nada de nada Este está todo el día jugando O sea, lo puedo asegurar, ¿vale? Para jugar así Hay que estar todo el día Sin parar jugando Seguro Porque yo llevo un año y medio Jugando este juego Pero no todos los días En plan, solo cuando grabo Y no juego así ni de suerte O sea, ya os digo Que hay que darle caña Que lo flipáis Si queréis jugar así Pero mucho, 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 mucho Así que Es como cuando juegas en Fortnite Y hay gente súper épica Que te quedas flipando Cuando juegas Como, pues, lo mismo, ¿vale? Tienes que estar muchísimas horas Dándole caña Pero bueno Chicos Vamos a dejar el vídeo Y no sé Me han quitado escudos Pero Pero que no me importa Básicamente nada Los escudos Yo, a ver Algún día querría llegar yo Al máximo O sea, al máximo Me refiero a conseguir las ¿Cómo se dice? Las 600 escudos Para conseguir el premio Ese de ahí arriba Pero bueno Ya lo intentaré, chicos El caso Vamos a dejar el vídeo Me han gustado tus armas Están bastante chulas Lo único que pasa Es que yo no estoy acostumbrado A jugar con ellas Siempre juego con las mismas Cuando me gusta un arma Siempre juego con esta Me pongo luego esta de aquí Me equipo esta Porque me hace gracia Me pongo Esta de aquí Perfecto Esto de aquí Porque me hace un montón de gracia Tío, este arma es increíble Mola un montón Y luego aquí Pues alguna, ¿vale? Alguna He hecho un poquito de spoiler Del próximo vídeo, ¿eh? Del vídeo de mañana Así que bueno Quien encuentre el spoiler Del vídeo de mañana Que me lo deje en los comentarios Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao